Ahora sí, ahora sí. Menos mal que me acordé en la primera lámina, si no me hubiera tocado repetir solito esta clase. Porque una de las clases, si se dan cuenta, la hice solo, que está montada. Así que menos mal que me inspiro mucho. Bueno, César, gracias. Es la forma como las neuronas se conectan entre sí. También lo traducimos en la forma como el cerebro transporta los estímulos. Esto lo podemos controlar manejando los pensamientos, emociones y acciones. Hace algunos años atrás también conocí una técnica que es muy, muy utilizada por los psicólogos hoy, que se llama terapia cognitiva conductual. Eso fue otro descubrimiento que hice en todo este tema. Y lo utiliza mucho para términos emocionales, depresión, ansiedad. Y son programas que, si bien es cierto, no son nuevos, parece mentira, pero el efecto... Ojo, no tengo esa palabra. Terapia cognitiva conductual. Muchos de los términos que yo les doy, por favor, esto es un refresco. O sea, tienen ustedes que profundizar. Es como la universidad. La universidad te da pixeladas. Tú te haces profesional en la calle, no en la universidad. La universidad te da un título gratis. Pero tú no eres profesional cuando sales a la universidad. Tú eres profesional cuando la gente concibe y ya te ve como profesional. Es que sí, César es un profesional. Ahí eres profesional. Entonces, en este tema de terapias, veía y descubría que es increíble cómo los pensamientos y las emociones pueden desarrollar tu conducta, pueden desarrollar tu, digamos, tu forma de ser. Un mal manejo de un pensamiento, de un diálogo interno que tengamos, si es constante, puede crear en ti una personalidad nociva, puede crear en ti una personalidad aburrida y simplemente nació por una creencia que no es cierto, que te creías. Hay gente, no sé si le han pasado a ustedes, que te dicen, por lo menos me encuentro con María Antonieta y le digo, oye María Antonieta, te veo como rara. Y tú saliste ese día radiante. Y resulta que sí. Y de una vez está el cerebro que dice, ay sí, yo como que me vi rara la última vez que me peiné. Y viene otra persona y después, y eso te tira al suelo. Y resulta que ese día está más radiante que nunca. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Qué tanto nos afecta a nosotros el diálogo interno? Las cosas exteriores. El ser humano vive de lo exterior. El ser humano vive del espacio y tiempo. Y eso es gravísimo. Gravísimo. Entonces, ¿cómo podemos? Entonces, resulta que todo ese tipo de situaciones que tenemos, están, se pueden medir. Es que es lo que llamamos ondas cerebrales. Son los estímulos. Esto que ustedes tienen aquí, esos millones y trillones de chispas que van dando. Y cada emoción tiene una onda, ¿no? Una onda electromagnética. A través de un aparato electromagnético lo pueden medir. ¿Qué fue uno descubriendo en este tipo de temas? Y es cómo estas grandes cerebridades, Heyssen, muchos de los que conozco, lograron desarrollar o llegar a un nivel alto, súper alto. Y resulta que ahí es donde uno va descubriendo que tienen un patrón. Y es el que hoy, hoy ustedes van a descubrir. Ojo, por favor, no me crean. No les estoy diciendo la verdad. Pónganlo en duda, pero consulten. Si ustedes pueden llegar a tener una teoría muy diferente a lo que tienen casi toda la humanidad que conoce esto, pero puede ser que ustedes tengan razón. O puede ser que no, o puede ser que definitivamente, esto que hoy en día cada vez es más común y evidente es real. Y que muchas de las, de esto se puede controlar. Mira lo que dice abajo. Esto lo podemos controlar, ojo, no es actuación en nuestro comportamiento profesional, si podemos lograr manejar, conducir los pensamientos y las emociones. Un pensamiento es como una burbujita, ¿no? Tú te levantas, uno tiene aproximadamente 30 mil, 40 mil pensamientos al día, si no, googleenlo. Muchos de esos pensamientos nos los cogemos, sobre todo los negativos, los males, eso nos encanta. Los buenos duran poquito. Pero los malos, ¡ah! Y si ustedes hacen una estadística de los 10 mil pensamientos, 8 mil son negativos. No voy a vender, ¿será que me va a dar la captación? ¿Será que me va a dar 5%? ¿Será que me van a comprar? ¡Ay, es que va a llover! ¡Ay, es que hace sol! Bastante sol. ¡Qué bestia! O sea, ¿por qué el ser humano? Y es que desde pequeño veníamos con, ¡no hagas esto! ¡No esto! ¡Te va a salir el cuco! ¡Te va a tardar! Y esto, cuidado con esto. Son patrones que nos fueron dando a nosotros, y que no, eso se quedó aquí, en el disco duro, ahí, ahí, ahí. sácalo, pues resetealos. Entonces, ¿qué pasó con las ondas cerebrales? ¿A dónde nos lleva Henry con esto de ondas cerebrales? Esta es una foto que pongo donde, son aparatos que te miden las diferentes ondas, vamos a hablar de cuatro. Hay una quinta, pero esa, esa la verdad, poco, es irrelevante. Vamos a hablar de cuatro ondas cerebrales que nosotros manejamos. En el día, en el día, en tu existencia, siempre estás normalmente en estas cuatro ondas cerebrales. ¿Verdad? Vamos a verla una por una. Vamos a comenzar con la beta. Esta onda cerebral, hay que dice, es de 14 a 21 ciclos por segundo. Como les dije, esta se puede medir. Marilu, léeme la primera, por favor. Encantada. Tengo que quitarte la imagen de que la tenía ahí. Beta, de 14 a 21 ciclos por segundo. En este estado estamos alertas, despiertos, estamos trabajando en el día a día, percibimos espacio y tiempo, estamos totalmente en actividad. Bueno, ¿en qué momento del día, en qué momento es común estar en este estado? Como estamos ahora. Esto es estado beta. Estamos despiertos, estamos mostrando una propiedad, estamos jugando. Normal, o sea, si se dan cuenta la actividad, la onda, la onda cerebral es bastante fuerte. Entonces, en el momento que ya nos estamos cepillando, que ya vamos a desayunar, ya entramos a beta. Estamos mostrando, estamos conversando, estamos despiertos. Entonces, aquí se percibimos el día, la noche, percibimos el espacio, percibimos el tiempo, mañana, percibimos el pasado, estamos bastante conscientes, digamos, pero en estado alerta. Ahora vámonos con la beta. María Antonieta, sí, coláborame con la alfa, perdón, con la alfa. Está perfecto para relajarte, desarrollar la creatividad, la memoria, nuevas ideas, proyectos, sueños, visualización, de 7 a 14 ciclos por segundo. ¿Podrías de pronto interpretar a qué se refiere esa de pronto alfa? ¿Qué puedes entender tú por esa etapa alfa? Cuando estamos tranquilos, tal vez, como cuando Gustavo nos dice que respiremos, ahí para precisamente relajarnos, o sea, estar tranquilos cuando estamos ahí a mil por hora. Yo diría que en mi caso a lo que me levanto, antes de que ya me despierte, despierte. Exactamente, viste en el clavo, así es. Es ese momento donde estamos en una paz, llegaste a una, o sea, como que una tranquilidad, como un lleno total, tienes proyectos, tienes sueños, visualizas, tienes expectativas, estás relajado, ¿no? O sea, es un momento de mucha, mucha, digamos, felicidad, de mucho gozo, es un momento de mucha tranquilidad espiritual, y normalmente la vamos a encontrar a veces cuando ya entramos a esa etapa de sueño o nos estamos levantando o puedas a través de algunas etapas como las que vamos a conocer hoy entrar a eso. Lo interesante... Para nosotros las mujeres sería el spa, entonces. ¿El qué? El spa. Exactamente. Si en ese momento que te están haciendo masajes, un buen chico te está haciendo masajes, y estás relajada, entonces podría... Se te ponen las cositas así... Son mujeres, son mujeres. Tranquilo. Eso no tiene nada que sea hombre, pues. Ahí sería al revés. No prefiero que me hagan masajes, una mujer o un hombre. Bueno, ese estado lo puedes medir y es un estado interesante porque tu nivel de creatividad aumenta, María Victoria, tu nivel de conciencia comienza a aumentar un poco más. Eres más lúcida, tienes más inteligencia emocional, no te deja llevar tanto de las cosas, del estrés, de la adrenalina, del cerebro reptiliano, como no le llaman. El automático. El automático, exactamente. Dianita Lacerda, ¿qué te parece si nos colaboras con el Teta? Teta, ¿me escucha? Sí. Allá. Ideal para concretar con tu yo interior, tu despertar espiritual, profesional y para meditaciones profundas. Desarrollas la intuición, mejora la salud y estado de ánimo. De 4 a 7 ciclos por segundo. Muchísimas gracias, Dianita. En el caso de Teta, en el caso de Teta, ya es un grado bastante alto, es un grado meditativo, es un grado del que vamos a conocer algo un poco más. Son las personas que ya hacen meditaciones tipo Zen, tipo budistas, son personas que están en un trance y están 100% conscientes, 100% tienen una nitidez, ya trabajan prácticamente desde su yo interior, o sea, se desconectan. Saben que hay una diferencia entre el yo y el ser. O sea, ya tiene lo que ya les había dicho al principio que es lo que buscamos. Dense cuenta que en esta clase es interesante porque vamos a descubrir muchos secreticos de este programa. En este programa lo que se busca es que ustedes desarrollen el observador. Ojo, el que observa, ¿se dan cuenta de la araña? Bueno, la araña, cuando ustedes terminen de hacer la araña, aparece quién? El observador. Y te dice, Marilu, estás mal, te toca mejorar. Ese es el observador. Y los pensamientos, nada, tranquila, ya estoy bien, así ya, mañana. Siempre hay un nivel de cosicia de que te dice, te observa, y que es el crítico, que es el que te dice, terminó el día y te dice, Marilu, qué pérdida de tiempo. No llamaste a nadie, no subiste, no estás clasificando clientes, no estás haciendo propuestas, no estás llamando a tus clientes, no estás invirtiendo plata, yo creo que estás, o sea, comisa, ese es el observador, ese es diferente, en ese estado de observación solo estamos un 5% del día, 5%, y eso lo estoy poniendo mucho, el resto, piloto automático, y resulta que los agentes trabajamos bajo modo, ustedes se imaginan cuando un agente diga, bueno, todo el día voy a dedicármelo a inventar, a desarrollar ideas, a ser creativo, no fundes, esto se nos hace cortocircuito, entonces, el teta no lo hace normalmente cualquiera persona, por mucho que quiera, son estados ya de, como te, de mucha cognición, de mucho, de mucha introspección, son estados en donde tú analizas mucho las cosas, cualquier cosa a ti no te, puede pasar lo que sea, normalmente no te apegas a las situaciones, sabes que las cosas pagan, no te apegas a las cosas, tienes oportunidad de ser súper creativo, admitir, bueno, y vamos a ver, Martica, ayúdanos con el delta, ¿no puedes? Es que estoy buscando el micrófono ya, aquí estoy, delta, pero necesito bajar, perdón, delta de cero a cuatro ciclos por segundo, este estado es necesario para disfrutar de un sueño profundo y reparador, dice, estado de muerte cerebral, ¿cómo la ven? ¿qué entiendes tú por ese estado, Martica? No, pues que delta es cuando uno está profundo y el cerebro, o sea, no da, está en una, la línea está así, en vez de estar así, o sea, está así porque la profundidad es total, la conexión del cerebro está plana, está profundamente dormida. ¿Es necesario ese estado? Yo creo que sí porque es para reparar, es el momento en que uno repara, todos los estados son, existen, no es que sean necesarios o no, funciona, el cerebro funciona así y si funciona así, pues por algo será, es el momento de reparar, no solo, no solo, o sea, todo el cuerpo se repara en esos momentos tan precisos de relajación y de profundidad, hasta el alma desconecta, digo yo, hasta el alma se expande. Este estado es bien curioso, ¿no? Porque la gente mística, la gente que conoce mucho de estos, como les digo a ustedes, yo soy un simple aprendiz, estoy enseñando lo que creo que de alguna manera entiendo e interpreto y muchas cosas me están funcionando, tiene que ver con que en este estado cuando la gente lo desarrolla puede a través de los sueños utilizar lo que es la visualización, desarrollar la visualización, hay gente que está activo en ese estado, es como el sueño, o sea, estás durmiendo pero estás activo, hay muchas cosas que tú sueñas, no sé si les ha pasado, que después están en un sitio y como que ya lo vivieron, eso lo vivieron en el estado delta, pasó en el estado delta y hay gente hablemos de Yovananda, hablemos de Chris Namurki, hablemos de muchos de estos grandes digamos pensadores o estos lograron trascender de una manera en que llegaban a ese estado, de ese estado muy poca gente logra utilizarlo porque ya es un estado en donde estás prácticamente en muerte cerebral pero llegan a trascender a eso, les pongo de tareas que puedan averiguar cómo llega al ser humano y lo puedan ampliar. ¿Qué tiene que ver esto con la explicación? Recuerden que yo les hablaba de esto, de los estados, los cuadros emocionales. Cada estado de esto tiene una frecuencia, cada estado de esto y qué es lo que yo busco con ustedes, que ustedes pueden percibirse que todo esto es emocional, todo esto es energía, todo esto es energía, son microcircuitos que lo más interesante es que sí podemos controlar y nosotros no sabemos que mediante ciertas actividades lo podemos hacer. Por lo menos cuando estamos en positiva baja estaríamos hablando de ese estado como decía María Antonieta, de relajación, donde estás como tranquilidad, pero ahí en positiva alta estás despierto, estás muy despierto, pero también podrías vivir en ese estado de alguna manera más consciente. Aquí la parte interesante de esos cinco, porque no son cuatro, es el del medio. El del medio te permite observar y controlar los cuatro estados. Si somos conscientes en qué onda cerebral tenemos que manejarnos, ¿cuál sería el camino? ¿Cómo llego ahí? ¿Cuál es el camino que puedo hacerlo, controlarlo? ¿Qué técnica me permitiría a mí mantenerme más hacia la derecha que hacia la izquierda? ¿Qué pasa cuando estoy en negatividad alta e ir a miedo? Estoy desde el medio observando y lo que tengo que decir es que tengo que cambiar la frecuencia. ¿Ibas a preguntar algo, Fausto? No, tú me hiciste una pregunta. No, no, no te la hice, te mencioné nada más el nombre, pero a lo que me refiero yo a lo que me refiero yo con esta diapositiva es que el observar nuestras ondas cerebrales, el observar el estado en el que nosotros estamos es súper importante porque inclusive vámonos a transportar a la parte que estamos con un cliente y estamos ansiosos. Tenemos, de pronto en ese momento miedo, tenemos una rabia porque recién nos cruzaron un negocio, un poquito de negatividad y de pronto logramos entendernos, entender que, ojo, estoy en un ciclo, en una onda cerebral negativa. ¿Cómo la cae? ¿Cómo la alegro logro modular? Porque el problema de nosotros, compañeros, es que, disculpenme, que me digo, el problema de nosotros, compañeros, es que muchas veces vemos eso y no podemos controlarlo o nos dejamos llevar y resulta que llegamos bloqueados, bloqueados ante esa situación. Déjeme ingresar. Paula, Andrea, ¿quieres comentar algo, Paula? ¿Me escuchas, Henry? Claro, sí, perfecto. No sé, yo he descubierto que una forma muy sencilla cuando me doy cuenta que estoy de pronto en un estado emocional, digamos que no, no me conviene, o sea, un estado negativo no conviene para nada, ¿no? Es a través de la respiración, parece ser una de las formas más rápidas y más fácil, uno es consciente, él respira unas dos, tres veces y logra inmediatamente como hacer una conexión y es consciente para ir pasando a otro estado, la respiración para mí ha sido una cosa fundamental, fundamental. me gustaría que hiciéramos un ejercicio esta noche, ¿vale? Y muchas veces necesitamos pasar de un estado beta a alfa, o sea, no podemos dormir, tenemos ansiedad, así estamos como inquietos, ¿cómo pasar de un, eso es método Silva, les sugiero, en YouTube está el programa, pero hay mucha manera que lo puede, inclusive hay unos casetes, aparecen unos casetes de los 70 que mucha gente, millones de personas agradece porque pasaron esas etapas y resulta que ese método era impresionantemente efectivo. Dentro de los métodos de José Silva habla de que cuando te duermas y quieras pasar de un estado beta demasiado alterado a un alfa comienza a contar de 100 a 1, cuando llegas a 50 ya estás en modo alfa, comienzas 100, cuentas dos segundos, 99 y vas botando en la respiración. El cerebro, el cerebro, cuando llevas ya 15, 20 comienza a tener algo diferente, ¿no? Y puedes, ya llegando a 50 o al 40 ya estás en un estado alfa, como que me dicen. Puede que la primera no sepas en qué momento, pero si la sigues practicando, te sirve de ejercicio en momentos en que quieras dormir, te comienzas. ¿Por qué? Porque el cerebro comienza a ocuparse y lo que dices tú, Paula, es súper importante y es la respiración. Es que la respiración no la podemos controlar, es como algo que es natural. O sea, de pronto tú alzas la mano, mueves la cabeza, alzas un pie, comes, pero ¿cómo la controla la respiración? Cada respiración es diferente. Entonces, siempre es como un anclaje, un súper anclaje lo que utiliza, lo vamos a ver ahorita, un súper anclaje que te permite bajar, es que lo que buscamos nosotros es bajar las ondas cerebrales para que la mente sea más lúcida, esté más relajada y nos permita vivir mejor, que es lo que al final buscamos. Paula, muchísimas gracias con tus comentarios acertados. Gracias, Henry. Entonces, ¿cuál es el, digamos, el grave problema que tenemos nosotros los seres humanos? Es que tenemos baja energía. El ser humano es un ser humano de baja energía. Con cualquier cosa nos desmotivamos. Moricar, ya no admití. Con cualquier cosa nos desmotivamos, con cualquier cosa nos frustramos. Si pudiéramos nosotros, debería existir, ¿no has visto el aparativo que uno llega a una parte y le miden la temperatura? Debería existir un aparativo que uno se la ponga en la frente y te diga, hoy amaneciste con tanto de energía. Y que en una parte vendieran, como dicen, no, necesito 30% de carga. 30% de carga y más subamos. Yo he aprendido, compañeros, durante muchos años tenía mucha actividad. Me levantaba temprano, pero sentía que la carga no era bien. ha cambiado desde hace casi dos años en que ya, ya inclusive es un hábito levantarme a las 5, 5 y media de la mañana y tengo la rutina de caminar hora y media prácticamente y rápida. En unas partes son escaleras altas, una montañita cerquita donde tú vives, José Luis. Eso me lo subo donde tú vives corriendo. Entonces, eso es una manera, eso es una manera de, me ve en el chat, yo vivo cansada físicamente solo por el carácter sigo adelante. Tengo incluso diagnosticada. Mira, muchas de esas cosas que acabaste de escribir es fácilmente manejable, súper fácil. Cuando comenzamos a interpretar este tipo de enseñanza, se van a dar cuenta, eso que tú comentas, María Antonieta, yo hace dos años, mi familia, tengo muchas familias que sufren de problemas de reumatismo, esa quinchazón en las rodillas, a veces dolencia en los dedos. Fui a un reumatólogo y ya sabrán lo que hace un reumatólogo, te mata pepas como si fueras gallina, pero eso te daña el estómago, pues. Y muchas veces tienen efectos demasiado. Esto, esto se quita en la medida que tú comienzas a controlar los niveles de estrés, de ansiedad y comienzas a desarrollar energías positivas. Ejercicio. El ejercicio es el mejor catalizador de estas cosas. Y voy al gym. ¿Cómo? Yo voy al gym, tomo agua, no me clavo azúcar, no me clavo grasa, ya, o sea, mi carácter es como que acelerado, pero si no, estaría dormida todo el día. Pero físicamente me siento, o sea, ahorita estoy muerta del sueño y no por desinterés, ojo. No, pero mira, acuérdense que el programa tiene una razón de ser y es que todo eso, el problema de nosotros es que a veces yo tengo un padre, mi padre, fue diagnosticado de fibromial hace 12 años, como 10 años, más o menos, ocho años, y es una enfermedad complicada porque no te la saca ninguna prueba, te manda, o sea, comienza, y resulta que muchas de esas cosas son problemas que al final no sabemos conducir porque nuestro estado de ánimo es así, es acelerado, yo también soy acelerado, pero todo eso se puede modular, o sea, yo te invito a que sigas profundizando esto y vas a ver que vas a encontrar. Se me quitó todo tipo de dolor aromático, o si los hay, ya no tengo tiempo para concentrar, porque es que el problema era que yo me levantaba, y no sé si le pasa a muchos de ustedes, en que nos encarillamos con el dolor, y es que me duele, y no, es que hoy me duele más, no, es que ya tengo que ir al médico, te apegas, te apegas al dolor. No, no le doy atención, si no, no, no hiciera nada. Exactamente, ese para mí es la solución, o sea, si lo vienes, lo que dice esta técnica es abrázalo, ya vienes otra, está bien, te voy a aceptar hoy, dale la bienvenida al dolor, ¿sí me entiendes? Entonces, ya va a llegar un momento en que lo vas a tener, o sea, eso no te lo, pero de alguna manera te vas a relacionar, pero todo eso es manejo mental, entonces, el ser humano, yo te lo digo porque sí, yo se me levanto muy temprano, pero a las 10 de la noche estoy off, y bueno, la verdad es que veo poca televisión, yo soy mucho desde YouTube, pero la baja energía es el mal de la humanidad, ustedes no han visto a sus hijos de 10 años y dicen, estoy cansado, ahí, por ahí me está escuchando, yo, ¿estás cansado? Mi hijo de 15 años dice, ay, es que estoy, estoy con flojera, o sea, estoy como que, ¿cómo si estás comenzando? Y ahora que se queda para uno que ya pasa de los 40, entonces, está muerto uno, mientras que hay gente, y se los dije en el día anterior, pasado, yo conozco a una persona, tú la conoces, Ingrid, se llama Sisi Granados de Abbir, esa mujer para mí es admirable, tiene una energía impresionante, se acaba de casar, y ella debe estar sobre los 70 llegando, y creo que esta luna de miel tuvo, ahora, esta grabación, si por favor no la vayan a repartir, porque, pero, qué bestia, yo cuando estoy al lado de ella, yo digo, Dios mío, yo quiero llegar a esa edad, y como tiene el novio, la misma edad, creo que es mayor que él, es lo mismo, ese tipo está en la edad de adolescencia, está viviendo la adolescencia, tiene un amor puro, pero es la energía que ellos profesan, digamos, bueno, vamos a hablarle de este personaje, por favor, averíguenlo, si no lo averigua, y profundizan, muchas de las cosas les va a quedar por superficie, ¿quién es este señor que como está vivo, digamos que famoso, pero cuando se muera, mejor dicho, se vuelve el gurú de los gurús? Leijer, ayúdame con esta lámina. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok. John Kabat Singh, padre del Mindfulness en América, es un profesor de medicina, biólogo molecular, sus prácticas de zen, yoga, y sus estudios con diversos maestros orientales, lo condujeron a integrar partes de esas enseñanzas con las de la ciencia occidental. Fundador de REBAT, fue el primer director de la clínica de reducción del estrés del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Este tipo es judío, este tipo es médico biólogo molecular, ¿qué hace un médico biólogo molecular en técnicas orientales? Eso no, eso no, eso no empata, eso no empata, por ningún lado empata, es como la historia de este Bruce Linton, los invito también, este tipo es un médico científico extraordinario que le dio la vuelta a la medicina con la famosa epigénesis, que habla, bueno, eso ya es un tema más complejo, pero, este señor judío, que su religión es totalmente diferente, él es judío americano, luego, o sea, él tenía una incapacidad como la que tenía yo en cuanto al tema del conocimiento inmobiliario, y es, él veía mucha gente morir en las clínicas, ¿no? Mucha gente morir en las clínicas y él veía ese final triste, de ese final de, 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 como te digo yo, de esos últimos momentos, de que ya no tienes solución, de que te dieron cáncer y no fue que pensaste en un reto, sino ya tengo la cruz enfrente, porque eso es lo que piensa la persona cuando tiene la, 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 déme un segundo, tengo una mascotica que como que a esta hora le tienen que sacar a pasear y ya me está llamando, así que mi hijo lo acostumbraba a pasearlo todas las noches, pero bueno, este, 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 este señor comenzó las prácticas orientales de, de la meditación, ¿no? y se fue a la fuente, el americano es muy viajero, ustedes lo saben, y fue a la, déjenme ver qué tengo por aquí por el chat, ah, Firulay, Firulay, este se llama Plut, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el hombre se fue y comenzó a, a, a meterse un poco en estas técnicas orientales y él, obviamente, la rama de la medicina es una rama muy estresante, yo creo que lo último que estudiaría en mi vida sería ser médico, yo no tengo vocación para eso, este, porque es muy sufrida esta carrera, muy entregada, de mucho estrés, y, eh, él lo fue como a nivel personal y pensando buscar soluciones a sus, digamos, a, a, a esta cantidad de pacientes que, en Massachusetts, eh, morían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, ese estado él lo afligía y en 1979, déjenme un segundo, propuso a la dirección de la escuela de medicina, miren lo interesante, él se vino con todo ese conocimiento, hizo un posgrado, trabajó con médicos budistas, Zen, y todo el tema ese, ¿no? Entonces, él propone a la clínica donde estaba la escuela de medicina un proyecto en el que sugiere prestar atención en el momento presente y sin una evaluación inmediata de la experiencia, perdón, para beneficiar a los pacientes. Ella es una idea loca, ¿no? ¿Qué les parece si me dan un espacio dentro de la clínica donde a través de ocho semanas les vamos a enseñar técnicas de relajación de esto y de esto otro? La dirección de la escuela lo aprobó y los médicos empezaron a derivar pacientes al nuevo programa llamado Programa de Reducción de Estrés es el rebate. En Argentina hay, sé que en Argentina hay, no sé Marcelo si lo has escuchado, ahí nos comenta si has escuchado, pero sé que en Argentina, en Chile, en Colombia, creo que ya está en México, en España, si hay muchas de estas, y que era lo sorprendente, que a los pocos días después del programa muchos pacientes que ya estaban en etapa terminal los veían caminando con el doctor en los pasillos, ¿y qué pasó? ¿y este? ¿y este otro? ¿y qué pasó con este? Entonces lograban, como te digo, llenarse de energía y en promedio duran mucho más tiempo porque a través de la meditación, del yoga, del encontrarse su yo interior, del despejarse de las preocupaciones, el químico que cerebra el cerebro, el químico que todavía no me ha aprendido citocinas, melatonina, eso todavía no me preguntan, todavía no me lo he aprendido. Segrega, segrega, segrega. Exactamente. Hacen de que el paciente se reinvente, se regenere y de una u otra manera era lo que lo que le sorprendía eso. Entonces el señor pues obviamente comenzó una fama impresionante y saca un libro, hay varios, yo tengo uno, uno de esos que la verdad casi no lo no lo porque la letra es bien pequeñita, me canso bastante, pero uno de los libros que lo lleva él al cómics que es a la cúspide es vivir con plenitud las crisis. Si ustedes encuentran en Google van a encontrar en Mindfulness para principiantes John Cavazin que son como 60 hojas y lo encuentran gratis. Se los recomiendo, es espectacular, gratis, como nos gusta todo, gratis, gratis. Entonces en 1982 John Cavazin escribe un primer artículo en el que afirmaba con datos de 50 pacientes que el programa era efectivo para la gestión del dolor crónico, María Antonieta. Ansiedad, estrés severo dado que se despegaban de su dolor. Pero el éxito vino de la mano del libro que es un bestseller mundial, Vivir con plenitud las crisis. En este libro aparece la estructura del programa de reducción de estrés basado en el Mindfulness y esta es la guía de todos aquellos que quieran seguir su programa. Yo encontré un link esta mañana ¿cómo te digo? Completando este material si quieres se los envío y me recuerdan al final donde hay algunos hay algunos videos de 8 semanas para que puedan. Otra cosa importante, yo les mandé una aplicación de Logo, no sé si lo vieron, una aplicación en ¿cómo es que? en App Store. Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguno lo pudo abrir, bajar, descargar? Estaba pesado. Yo la bajé. ¿Cómo? Estaba pesado. Sí, sí, la bajé. Ya, ¿qué tal, Marcelo? ¿Lo exploraste un poco? Exploré un poco, suena, se ve interesante. Es bastante largo y tiene diferentes tópicos, diferentes temas y todos relacionados con los que venimos conversando, ¿no? Y bueno, profundizando. ¿Viste la calificación que tiene el programa? Sí. La puntuación. 4.9 sobre 5, o sea, no es cualquier programa que tenga 4.9 es lo más alto que existe. Yo llegué al 30, me causó curiosidad, eso fue hace dos años, todavía no estaban los programas que están ahora, me lo recomendaron y me pareció espectacular, espectacular. Sobre todo que tienes un camino de 30 días en donde tienes que gastarle. Yo les recomiendo, nosotros para el segundo mes teníamos pensado contratar alguien súper experto en este tema, pero obviamente por el número que probablemente no vamos a llegar, no vamos a poder. Podríamos de pronto hacer una invitación un día de estos maestros, pero hay programas gratuitos que de ley nos van a servir muchísimo. Entonces, esta aplicación de Logon, miren, aquí les explica de una manera interesantísima en videos cómo funciona nuestro cerebro, cómo se baja el día número uno, entendiendo el número dos, tres. Si llegas al 30 días con disciplina, porque hay días que no lo haces, o sea, es un día que pierdes, pero busca una hora. Yo lo hacía cuando me iba a acostar o cuando me levantaba a primera hora. Cumplía eso. Y buscas un momento solo que nadie te interrumpa, porque es un momento tuyo, es un momento que tienes que regalar. Ese, ese. Espectacular, Martín, espectacular. Ahora, hay otros, hay otros, pero, probé algunos otros, pero me sigo quedando con ese. Con ese hice ese, el de Mindfulness no lo he terminado, una vez lo completé, para cuando yo lo compré no había otros. Veo hoy si tienen un menú más variado, y bueno, eso es un complemento de lo que habla este programa. Continuemos. ¿Es famoso esto? ¿Estás de moda esto? Yo no diría de moda, está pegado. John Kabat-Zinn sabe qué hizo, el tipo fue bien inteligente, porque esto de tema budista y zen y esto para los orientales somos como muy reacios a esto, ¿no? Porque a veces lo emparejamos con religión y todo eso, cuando esto no tiene nada que ver con la parte religiosa. Hay gente cristiana muy, muy espiritual, muy espiritual. Entonces, John Kabat-Zinn, ¿saben qué hizo? El man, el man tropicalizó el budismo, las técnicas budistas en Occidente, como es médico, fue sagaz, o sea, yo lo digo, el tipo fue un brillante porque logró, logró, como dicen, meternos así suavecito en la metodología mindfulness. Y hoy en día, pues, ¿quién es el que no? Ya está con la curiosidad de ver y se han dado cuenta que eso no tiene nada que ver con misticismo. Son situaciones, digamos, de momento, ¿no? De disfrutar momentos. Esta fue la portada de la revista Time y que en la revista Time no sale cualquier portada. Creo que, déjenme ver, para ver, creo que alguien está escribiendo. Un estilo de vida. Cortisol, Paula, sí. Soy malísimo para los nombres, ¿sí? Seco, citosina, melatonina, pero no me aprendo esos, no me aprendo esos, esos, esos nombres de los químicos cerebrales, ¿no? Depende del estado, tú segregas un tipo, o sea, imagínense, el cerebro es una máquina perfecta de crear químicos. O sea, es impresionante. Es tan perfecta esto que puedes desarrollar anestesia, tú mismo desarrollar anestesia, anestesia en alguna parte con concentración. Entonces, bueno, aquí continuamos hablando de esto. aquí en la del medio, aquí también aparece el tema de la mente, del cuerpo, y aquí pues hay revistas, no sé si será de él, pero ustedes entran en Google y van a encontrar muchas portadas en donde él es el prioritario. Y a mí, pues me agradó, me llamó la atención en la medida que iba entrando en estas cosas, era porque yo soy también reacio a la parte exotérica, y no sé, yo no soy tan bueno para eso. Entonces, el lenguaje lo veía muy sencillo, y lo vamos a ver ahorita, y yo dije, qué perfecto, o sea, para mí hizo clic en lo que, en la vida de un, es la gente, es, en la gente de las ciencias sociales, en la medicina, se puso muy de moda desde hace 25 años, sí, pero ¿sabes qué? Ahora está más de moda, o sea, en los últimos cinco años esto ha tenido un auge y ni de sí en pandemia, o sea, esto se disparó, porque la gente hoy en día quiere vivir de un modo no tan automático, un modo más introspectivo, más relajado. Entonces, hay algo que, que esta frase que encontré en esta época de pandemias, y creo que es un momento de reflexionar, y es que nos ha atraído la pandemia, a veces soy escéptico de que, de que definitivamente esto, lamento por las grandes pérdidas, millones de pérdidas que hemos tenido, pero todo en la vida tiene un propósito, ¿no? Y creo que si lo vemos del lado positivo es una enseñanza, es algo que nos mandaron como que para que reaccionemos, ¿no? Por la vida que llevamos, la vida consumista, la vida que si no eres, si no tienes tanto online, internet, la vida, la vida materialista, la vida, esa vida errática que tenemos, que si no tienes, que si no estás lleno de cosas materiales no eres feliz, que si consumimos todo, todo el celular nos dura seis meses porque ya salió el iPhone, no sé ni por cuál va el iPhone, este, y reconocer nuestras emociones, pensamientos, dudas, fantasías, da lugar y espacio para que nos vaya lo que nos vaya pasando, transitarlas con serenidad y comprensión hacia nosotros mismos y también hacia nosotros. La pandemia se ha llevado a mucha gente no por la enfermedad como tal, sino que en la medida que adquirimos eso, si nosotros nos aborda el pánico, el miedo, seguramente, seguramente las defensas bajan, la energía baja y el virus hace relajo con nosotros y nos lleva. Sé que, no sé si dentro del grupo, yo creo que más bien quiero pasarlo, pero hay una persona a la que, María Eugenia, ¿estás aquí? Aquí estoy, señor. María Eugenia, bueno, María Eugenia es otra persona que admiro muchísimo, es mi amiga, es, es, es agente de mi oficina, es una top producer y de pronto esta parte para ti es un poco emocionalmente fuerte, pero te admiro, María Eugenia, por lo que has pasado en esta pandemia, yo creo que si algo me marcó a mí en esta pandemia fue lo que te pasó a ti, María Eugenia perdió a sus dos padres en esto, ella tuvo también, pero qué enseñanza me has dejado, María Eugenia, o sea, créeme que para mí eres, te tengo un estandarte súper alto, o sea, para mí eres una persona que no te lo digo todos los días, pero dentro de mi corazón te lo digo, este, cómo has abordado estas situaciones, a veces nosotros nos dejamos ahogar por tonteras, por pendejadas, y cuando vemos a situaciones como las que pasó María Eugenia, en donde la pudo abordar, y hoy tiene esa interés y se levanta con ese ánimo, y yo creo que al final, pienso María Eugenia, que reconoces que hay algún mensaje que hay, y tu parte espiritual que vienes manejando desde, pienso que algunos años atrás, definitivamente, María Eugenia, estoy más que convencido que tenía un propósito, y ese propósito era hacerte llevar este dolor tan grande, porque era amigo de tu madre, bueno, tu papá era un poco conservador, pero tu madre sí era para mí, o sea, era mi amiga, pues allá terminaba los viernes tomándome cerveza, imagínense, y escuchándola, y eso, entonces, la vida tiene un propósito, la vida tiene un mensaje, la vida te prepara para muchas cosas, y creo que la pandemia ha traído cosas muy fuertes, pero también grandes, no sé si quieres hablar algo, María Eugenia, si estás en condiciones. Gracias Henry por tus palabras, la verdad es que fueron momentos muy duros, lo único que me sostuvo y me sostiene es mi gran fe en Dios, en que la vida tiene un propósito, en que cada uno tenemos algo por qué vivir, tenemos nuestros motivos por los que vivir, y si yo me enfermé y todavía estoy aquí, significa que mi camino está trazado con nuevas cosas que debo hacer, debo aprender, o debo enseñar. Gracias por tus palabras, Henry, yo sin el apoyo de mi oficina, de mis brokers tuyos, de Fernanda, la verdad es que no hubiera salido adelante. ahora estoy aprendiendo a vivir sin mis padres físicamente, pero yo los tengo cada minuto de mi vida en mi corazón. Gracias. Gracias, María Eugenia. Sin palabras también, pero bueno, todo tiene una enseñanza, todo tiene una razón de ser, María Eugenia, de verdad que te admiro mucho por todo lo que pasaste en esta y ahora que te veo cómo sacas esa energía, esas ganas y esos propósitos, de verdad que para mí es un orgullo tener a mi lado a personas como tú. Bueno, avancemos, señores. Reconocer las emociones en esto, en esta pandemia la gente, por eso a veces me preguntaban si definitivamente este mensaje que nos mandaron nos va a dejarle algo a la humanidad y créame que soy escéptico, quisiera ser más, más, pero yo creo que el ser humano olvida muy rápido y esto, creemos que esto fue un pasón y no, yo creo que nos va a venir el golpe más duro y que tarde o temprano a las malas vamos a aprender porque nosotros no somos agradecidos por la madre naturaleza. Nosotros no somos, déjenme ver el chat. Sí. Bueno, continuemos, por favor. Esta foto me la tomé tomando el pelo porque estábamos grabando el video, el video, no sé si ustedes ya lo vieron, fue el video promo de lanzamiento y el señor cuando estábamos grabando el video me dice, oiga, ¿por qué no se sienta ahí y le tomamos esa foto porque usted ya me ha contagiado y eso? Entonces, esa es una foto en un lugar muy bonito de Guayaquil que es el puerto Santana y bueno, vamos a entrar a hablar un poco del mindfulness. Quien por favor me colabora, vamos a ver a alguien que no haya, Johanna, colábórame con esta lámina por favor. Encantada, a ver. Mindfulness es una capacidad universal básica de los seres humanos que se fundamenta en la posibilidad que tenemos para poder ser conscientes de los contenidos de nuestra mente instante a instante. Dicho de manera sencilla es la práctica de la autoconciencia a través de la concentración mental. Mire, no es fácil explicarlo, no es fácil explicarlo porque es un estado mental, o sea, es una técnica rara, diríamos yo, para la persona que vivimos en piloto automático. es donde tú comienzas, yo gracias a Dios, no he caído un maestro, creo que esa es la parte que me hace falta, ya de ir a un maestro en esto, pero he sido muy juicioso, he sido muy autodidacta, y cuando ya tienes momentos de cinco segundos, seis segundos, en donde vives el tiempo presente con una intensidad que se te para a los vellos, y donde vas caminando y sientes la brisa, agradeces por todo, cuando estás con un cliente y lo observas y estás en ese momento, cuando estás en el carro y te desconectas de lo que hay por fuera porque estás gozando de ti mismo, eso es mindfulness. Vamos a ver qué más términos hay. Otra persona que nos, María Angélica, ¿no puedes colaborar puesta a diapositivo? Claro que sí, con gusto. Dice definición, mindfulness. Es un estado mental demasiado abstracto para definir, para definirlo, es la salida del piloto automático. Es una técnica que mejora la confianza en uno mismo y ayuda a disfrutar de la plenitud de la experiencia con el cliente y con la vida. Aquí le metí algo inmobiliario para que no digan que estábamos en otra clase. Bueno, muchas de las cosas obviamente las hablo generales, pero yo lo que quiero que entiendan es cómo lo aplicamos al negocio. Ese es el sentido de esto, ¿no? Entonces, es un estado mental, ya lo dije, es abstracto, es raro, no es fácil de describir, pero es la salida del piloto automático. Es una técnica que mejora la confianza. Mira lo interesante, mejora la confianza en uno mismo y ayuda a disfrutar la plenitud de la experiencia con el cliente y con la vida. Llega un momento y lo vamos a hacer ahorita un ejercicio en que estás tan presente, tan presente cuando lo practicas, que el cliente no tiene ni idea que le estás sacando una encelefalografía a todos. o sea, tienes tanta claridad de ese instante que interpretas lo que el cliente no te dice, no gesticula ni nada. O sea, cosas que en el día a día no lo podrías ver. Instantes muy presentes que te van a ayudar a agonizar las técnicas, las técnicas de cierre, de que decirle, etcétera, etcétera. Lucía, ayúdanos con eso, Lucía. Yo sé que hace rato estás que me alzas la mano, te tocó el término. Gracias. La atención plena es la capacidad para que el agente inmobiliario esté completamente presente y consciente de quién es, qué está haciendo en cada momento de la negociación y sobre todo, qué le permite descubrir el secreto oculto. ¿Me podrías decir, Lucía, qué entiendes por esa lámina? Claro. Que debemos estar alerta, ¿sí? No podemos estar dormidos en piloto automático, sino estar siempre alerta, conscientes de que estamos con el cliente, conscientes de que el cliente con su mínima expresión nos está dando a entender qué es lo que quiere, cómo está viendo el sitio donde le estamos enseñando, ¿sí? La expresión que tiene el cliente, siempre descubrir qué es lo que el cliente tiene allá adentro, qué es lo que él quiere realmente. Perfecto. Y hay una frase final que dice el secreto oculto. Yo creo que ya a estas alturas del programa sí saben quién quiere decir qué es el secreto oculto. ¿Quién se atreve? Marta, dale. ¿Qué es el secreto oculto? Esa es la frase que te caracteriza a ti. esa es la patento. Deberías patentarla. El secreto oculto es la motivación interna del cliente que no nos ha dicho, pero es lo que lo lleva o a comprar o a vender. es aquello que no dice, pero que un buen agente, un observador consciente entiende sin que el cliente se lo diga. Podría de modo de pronto beta, si bien es cierto que estamos despiertos, ser fácil observarlo o ver ese secreto oculto que el cliente te lo va a esconder. La mayor parte de la venta no se hace porque estamos tan distraídos en lo que vamos a hacer o en lo que dejamos de hacer. Si se dan cuenta si vive el ser humano, el ser humano vive muy poquito. Hay una frase que me estremeció y que la encontré en muchas partes que dice que la mayoría de los seres humanos nunca vivimos y yo quedé así como así. Entonces, cuando tú logras entender estas técnicas te das cuenta que de verdad es cierto. O sea, tú vives tan poco tiempo disfrutando el momento presente que siempre viviste en lo que vas a hacer y en lo pasado. Revisa en tu día cuántos momentos estás en el momento presente y te vas a caer para atrás porque poquitos momentos disfrutas de lo único que existe. Es que lo único que existe es el momento presente. Ya las palabras que dices en el segundo ya pasaron y hay personas que viven del futuro que lo más probable es que no pase y del pasado que ya no puedes hacer nada y nos encanta estar arrastrado por cosas que ya no puedes hacer nada que no te van a servir de nada y cosas de futuro que necesariamente si se dan cuenta el 80% o 90% no van a pasar. Entonces, ¿dónde está lo único que vives? Y es el momento presente y ese es lo que le llamamos el mindfulness. Una persona para completar lo que acabas de decir que es totalmente cierto y de verdad lo comparto. Nosotros como corredores inmobiliarios conversamos mucho hablamos mucho entonces muchas veces cuando no tenemos esa atención plena de la que tú hablas allí en esa lámina hablamos mucho y perdemos de vista a esa persona que tenemos al frente que es nuestro cliente entonces muchas veces nos cuesta discernir cuál es ese secreto oculto porque estamos nosotros hablando y hablando y hablando y no nos quedamos concentrados en esa persona y no le damos la importancia porque nos dispersamos eso pasa también entonces allí ese secreto oculto ahí sí sigue oculto porque no nos percatamos de la información exactamente miren miren lo interesante yo creo que llegaron a algún punto del programa donde por fin dirán por fin entendimos qué gron eso es chicos o sea eso es y bueno ya ahorita al final de la diapositiva les voy a enseñar qué se viene porque ya ya venimos y si bien es cierto vamos a ir profundizando en estas técnicas también vamos a ir hablando de lo que nos compete que es el negocio inmobiliario per se o sea ya si les voy a contar una historia también ahorita de alguien real en la vida que que es muy conocido en los Estados Unidos es un mito como se ha vuelto un mito pero les voy a hablar ahorita más adelante entonces una persona que practica el mindfulness es una persona de un botellón de la derecha y una persona el típico normal es una persona de un botellón de la izquierda siempre estamos turbios de pensamiento raro un momento estamos estamos relajados ustedes supongamos que esa botella que está ahí la hubiera llenado de arena y la revuelve y queda así déjenla pasar unos un par de horas y verás que toda la arena queda abajo y arriba queda cristalina cuando ustedes practican empiezan a practicar el mindfulness es lo mismo es la misma técnica es dejar que se descanten los pensamientos las emociones y que el agua que la vida que las percepciones queden queda en cristalina ¿no? José Luis ¿me puedes ayudar con esta lámina? por favor no, no se escucha ahora sí listo Jorge Budista Unaratana el cultivo el cultivo de la atención plena exige un esfuerzo muy suave y delicado que consiste en recordar la necesidad de cobrar conciencia de que todo lo que ocurre aquí y ahora el único secreto radica en la perseverancia y la suavidad el cultivo de la atención plena se cultiva regresando amablemente una y otra vez al estado de atención interesante ¿no José Luis? o sea miren que ahí es que no es fácil de entender créanme lo que no es fácil y yo le puedo a la clase magistral que más quieran por eso tienen ustedes que vivir entonces aquí dice es un esfuerzo muy suave y delicado y miren lo que dice en la parte final se cultiva regresando amablemente una y otra vez al momento presente porque es que el problema los budistas los orientales hablan de que la mente los pensamientos son como los monos que paran en un palo y se trepan en otro entonces calma un mono pues calma los monos es difícil entonces la manera como lo podemos hacer es siempre haciendo el ejercicio un momento que pone mucho en los libros es cuando vas a lavar los platos concéntrate en el agua concéntrate en el jabón en la espuma en cómo se desliza el jabón en lo que sientes en los dedos en cuando coges el jabón y restreas el plato en cuando le quitas la mugre o sea concéntrate en ese momentito a lo mejor dirán ustedes que estupidez no es estupidez porque ese es el comienzo de muchas cosas ustedes van en el carro concéntrense el que va alante sin ojo sin apegarse porque que es lo que pasa comenzamos los juicios y ese man que está alante no me deja y este y esto y esta otra y es que el sol y este es del tránsito porque nos encanta juzgar todo y el carro ya tengo que lavarlo y esta cosa y no le he hecho esto vamos y tengo que hacer esto no Henry yo creo que yo creo que en parte lo que está diciendo aquí es que tenemos que enfocar nuestra atención y revisar permanentemente que estés apuntando al objetivo lamentablemente hay muchos distractores hay muchos momentos en que tú pones la cabeza en un lugar y tu corazón anda por otro que quisieras hacer otra cosa y lo que aquí te piden es que te concentres de manera suave es decir que comiences a usar técnicas de respiración que consente a notar prioridades para poder tener un enfoque si no tienes enfoque vas a estar muy relajado pero no vas a saber a dónde acabas y ojo ojo José Luis que la técnica es relajado un buen enfoque pero en el momento tú puedes planificar el futuro pero no vivas del futuro tienes que hacerlo en el presente en el presente tienes que actuar es que así es la única manera pero nos encanta decir es que yo quiero esto es que a mí me gustaría esto y resulta en todo extremo es malo o sea estar en automático a ver el automático se da porque neurológicamente hablando estamos hiper estimulados el teléfono el celular o sea el acompu me hablan por aquí que ni sé qué que ni sé cuánto y por otro lado tampoco estar ahí estoy en la meditación eterna porque meditación sin acción hay una frase de Jim Rohn como es soñar sin acción es poco más que anda fumadote y es ilusión esa era ya entonces es un punto mira hay un artículo que leí la otra vez que me pareció fascinante y habla de los extremos ¿no? como el extremismo el extremo material la gente de la India es una gente pobre mucha gente extrema pobreza pero allá practica allá viven relajados pero pobres y eso no es felicidad tampoco la pobreza no es y si tú miras en el occidente a que en Estados Unidos hay mucho dinero y es que eso va directamente porque el gringo es feliz ¿ustedes creen que el gringo es feliz? no lo es entonces ¿dónde está? entonces lo que ven ahora los estudios es que te iba a ver no puedes andar como hippies no puedes o sea los dos extremos son malos entonces lo que viene ahora es cómo complementamos las dos cosas tampoco puedes estar hipnotizado o idiotizado ¿no? porque esa tampoco es la idea pero sí estar consciente de las cosas de lo que te pasa del momento presente de cuántas veces no estamos yo les recomiendo mañana si almuerzan con su familia practiquen en ese momento mindfulness cuando sirve miren a sus hijos miren a su esposa agradezcan en ese momento traten de que nada perturbe ese momento y al comienzo no lo van a ver pero ya después lo van a entender bastante y es que es un momento mágico es un momento que agradeces es un momento que sientes que percibes que me estás escribiendo en el chat el poder de la hora obviamente ese para mí fue uno de los libros catalizadores de mi cambio el poder de la hora es un libro brutal es un libro con el que puedes comenzar este camino obviamente ya después lo ves muy básico pero es un libro que ha transformado millones de personas porque te enseña el tema mindfulness de una manera de vivir aquí y ahora continuemos esta frase me gusta mucho y se las pasé a ustedes tu mente es un río caudaloso los troncos y piedras son tus pensamientos conviértete en ese observador que no se lanza y se deja arrastrar aquí está mala esta palabra arrastrar por las corrientes de pensamientos negativos esas personas están viendo las situaciones pero no están metidas en el río la mayor parte de nosotros estamos metidos ahí cayéndonos en la cascada ese es ese es el fin de este programa en que podamos ver las cosas desde una parte observador no metido en las turbulentas quisiera que hicieramos un ejercicio rapidito y los que no han participado me gustaría que participaran miren esta escena ¿cómo aplicaríamos nosotros en ese momento una atención plena plena digamos que el agente inmobiliario está recibiendo la hoja de este cliente comprador concéntrese bien en esa imagen ¿qué me podrían decir ustedes si estuvieran bien concentrados ¿qué pueden interpretar emocionalmente de esa imagen? ¿qué dice el cliente? ¿qué le está transmitiendo? ¿cuál es la preocupación? piensen bien concéntrense en ese momento ¿qué puede estar pasando ahí? ¿qué interpretan emocionalmente? si quieren alzar la manito si quieren hablar por orden pareciera que el cliente le está demostrando a al corredor una cotización una una información anterior y por la que está porque me imagino que el corredor ¿cuál es? ¿el del externo azul? si el del externo es el corredor entonces me da la impresión de que el caballero que tiene la hoja está expresando está mostrándole alguna cotización algún planito y el corredor está escuchando asimilando lo que el cliente le está transmitiendo vámonos vámonos más profundamente vámonos más profundamente algo que no sé que venga de una parte bien profunda de nuestro pensamiento vámonos más allá porque estamos viviendo en ese tema Ingrid ¿qué decías? a mí si yo soy ese corredor que está allí veo que me está enseñando un proyecto inmobiliario veo que él me quiere transmitir lo que lo que ha proyectado en ese trabajo en ese proyecto entonces trata de explicarme cómo nació cómo cómo se ha ido desarrollando ya está en su proceso de culminación qué es lo que espera de mí qué es lo que quiere que yo haga con este proyecto a quién se lo tengo que lo estás escuchando atentamente Ingrid totalmente estoy ahorita estoy concentrada en este proyecto para captar todo el mensaje que él me quiere transmitir ¿cómo lo sientes a él con expectativa algo enojado algo con incertidumbre si tú eres la gente que le busca ¿qué sientes en ese momento? yo ahorita pienso que él está preocupado ¿por qué te hace pensar eso? porque como me lo está enseñando en esta época creo que él está preocupado porque la situación que está en el país puede tener miedo de que no se lo pueda vender este proyecto fácilmente que la gente no tenga poder económico como para hacer una compra le preocupa que hace pocos días salieron noticias de que se baja un poco el precio de los bienes inmuebles y todas esas preocupaciones y en ese momento en este instante estás ya pensando en cómo darle solución a esa intranquilidad que asumes que tiene él por lo menos en palabras le diré que esté tranquilo que se vendrán épocas mejores que le diré por ejemplo en el caso del Ecuador nos estamos preparando para unas nuevas elecciones tenemos esperanzas que se va a reactivar con mucha facilidad la venta en los bienes raíces yo veo que tú trajiste unos papeles que están al lado del computador de qué se trata esos papeles le vas a enseñar algo al cliente que está preocupado bueno en esos papeles yo llevaba mis apuntes unas ideas que tenía para él porque antes me pasó esa información y yo la pude analizar entonces le llevaba algunas propuestas ¿estás pensando en algo más Ingrid que en este momento? este o sea ¿algo diferente a este momento te está pasando algo por tu mente? ¿o estás totalmente concentrada en esta situación que te estoy preguntando? estoy concentrada yo estoy totalmente concentrada y en este momento estoy viviendo como que estuviese ahí en ese lindo lugar porque es una oficina preciosa y creo que es la oficina de mi cliente y si te digo un secreto que el cliente lo que está diciendo es que otros corredores lo han atendido tan mal y que recibió referencias de ti y que angustiado quiere que tú lo ayudes porque necesita vender ese edificio de oficinas pues yo feliz de atenderlo y sobre todo de darle seguridad tal vez el proceso va a ser un poco le voy a explicar yo le voy a explicar la situación como está realmente y decirle que tenga fe y esperanza de que las cosas van a cambiar y que va a poder salir adelante con su proyecto que no se desanime yo lo voy a animar lo voy siempre a motivar ya perfecto mire hay compañeros que dicen que de pronto podemos estar especulando cada quien se crea su personaje esta es una foto que bajé de google y yo creo un personaje que es lo que busco no estoy buscando lo superficial ese no es el mensaje estoy buscando la sensación que tenía Ingrid en este momento Ingrid te sentías en el momento presente claro me sentí como que era yo la que estaba ahí ahí es un hombre pero yo estoy ahí asumiste el personaje el personaje claro entonces creo que el mensaje compañeros es claro y es lo que nosotros debemos en el momento que trabajamos con el cliente interpretar adelantarnos no asumir muchas cosas porque el problema es que a veces asumimos cosas que no son no es que el cliente llegó bravo no es que el cliente no me va a decir que no no o sea dejemos que el momento a momento vaya pasando y con la lucidez del caso desconectemos de las cosas que tenemos que hacer más tarde de lo que no hicimos porque eso va todavía no han llegado a los cuadros todavía no han llegado a los cuadros sí o sea aquí podemos sacar mucha conjetura yo le puedo a cada uno de ustedes pintar un panorama diferente lo que quería hacer con este ejercicio era transportar a Ingrid al momento presente tan concentrada que no tuvieras tiempo de que estoy seguro Ingrid que no se te metió un pensamiento en esos 30 minutos que hablamos ¿no es cierto? así es y que hubiera querido que sea mi cliente o sea realmente ese proyecto estaba bueno estaba bueno entonces se involucró si se dan cuenta la gran diferencia de estar en piloto automático y estar en el momento presente entonces esto es un un claro ejemplo compañeros de lo que es esto de a ese momento tenemos que llegar y poder practicarlo más en muchas cosas tontas en muchas cosas tontas las podemos las podemos hacer ¿no? bueno vamos finalizando compañeros estas son algunas de las imágenes espero que no me salga ningún nombre a mí ah sí ahí salió uno pero bueno no importa Adriana fue el que salió por mucho que pero tú bueno bueno estas son imágenes de ustedes compañeros y un agente consciente es un agente que interpreta esa imagen y no lo ve como un deber que tenía que pasar recibí muchas imágenes y eso me contenta mucho y me alegra de sobremanera de saber que estamos bastante conectados y podemos darnos cuenta me sorprendió alguna que otra de que en algunas vi total total realidad objetividad y en otras tendría que ver su facturación tendría que ver su reconocimiento tendría que ver muchas cosas que demuestren que la figura realmente es la que es la que la que buscamos y que hayan entendido bien cómo se califica cada 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 arista como tal lo que buscamos es que el el círculo azul digamos las líneas azules sean lo más amplias no necesariamente todas tienen que ser amplias como lo tienen en Excel si ustedes quieren cambiar una de esas aristas y poner una que para ustedes es más importante cámbienlo cámbienlo no hay ningún problema puede ser que que le digo yo en finanzas y productividad se me ocurre que para mí es muy importante no la quieran cambiar por por procrastinar por por cualquier otro se vale pero lo importante es que tenemos que desarrollar ciertos hábitos ciertas destrezas importantes ciertas habilidades ciertos aspectos inclusive si es pasión es aspectos emocionales y y para mí pasión es debería estar de cajón o sea la pasión es el motor de todo o sea sin pasión no hay nada no hay nada entonces les agradezco en el segundo ciclo quiero trabajar con ustedes pero eso ya es a nivel interno eso lo lo va a trabajar también con Gustavo en cómo o por cuál comenzamos o qué hacer para cuál es la técnica para ir ampliando cuál es la meta del mes porque no vayan a decir voy a trabajar cuatro porque quiero rapidito no funciona así esto es un proceso que fácilmente puede durar un año o dos años así de sencillo compañeros un año o dos años para eso bueno vamos a finalizar con estas diapositivas este programa está inspirado mucho en el programa de Ninja Selling y el programa Ninja Selling es un libro también está en inglés no está traducido a mí me cauteló desde hace como 12 años y hablaba de hablaba de una técnica que siguen muchos americanos que son altamente productivos la historia comienza con un policía dicen que el real Ninja Selling según tengo entendido todavía vive lo que pasa es que no como te digo no le menciona mucho el nombre porque lo quieren hacer como mito no se le han puesto más cosita chévere probablemente no todo sea cierto pero este lo que vemos es una forma de trabajar con una filosofía inmobiliaria brutalmente diferente este policía era de antinarcóticos decían que él tenía la habilidad de que conversando con una persona podía determinar si era culpable o no era un descubridor de emociones de como le digo eso como cuando ese aparato que es detector de mentiras sabía conectarse muy rápidamente y sabía hacer las preguntas concretas ese policía tuvo un accidente cervical y obviamente ya no podía hacer porque ya la actividad por el accidente no y él lo había atendido un agente inmobiliario ese agente inmobiliario a él se le quedó en la mente y en su momento de cambiar de actividad dijo voy a probar siendo un corredor de bienes raíces me parece un trabajo fácil suave no tengo que estar se gana bien lo sorprendente del hombre es que a los pocos días tuvo comenzó a tener resultados increíbles y tenía la habilidad de ser muy investigador era muy o sea él adaptó las técnicas de su policía al negocio inmobiliario para arrebatar como tenía mucho tiempo comenzó a practicar ciertas técnicas como las que ya les había mencionado de agradecimiento de visualización de estados emocionales y lo curioso era que no era el tipo que más hablaba no era el tipo que más se lo cuenta era pero hacía 10 veces la productividad de cualquier agente obviamente causó curiosidad y decía ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el secreto de esa gente que no es nada del otro modo? o sea es un agente que como le digo yo no hace mucha bulla no es que está en todas las redes sociales pero su forma de trabajar causaba mucha curiosidad hasta tal punto que el broker se dio la tarea de investigar sus técnicas porque no era algo normal y comenzó a documentarse las técnicas del agente ninja en este caso vamos a hablar del agente growth porque no es 100% el libro lo hemos adaptado a nuestro mercado pero a mí me me transformó bastante ¿por qué? porque definitivamente son cosas que nosotros los agentes inmobiliarios no tenemos en cuenta y lo van a ver en las clases que continúan como cada técnica que él venía desarrollando era una técnica que nos llevaba definitivamente a otro nivel ¿no? su técnica se basa en la discreción en la profesionalidad en estar muy atento y concentrado en lo importante y no perder el tiempo en tonterías poco productivas que a nadie le beneficie mire lo interesante te tómale una fotito si quieres esa imagen su técnica se basa en ser discreto en ser profesional en estar muy concentrado atento lúcido en lo que realmente es importante o sea no se desconcentra fácilmente sabe lo que realmente produce plata en el negocio y miren la frase que viene y no perder tiempo en tonterías poco productivas de las que estamos llenos durante todo el día que a nadie beneficia me encantó esa frase la traduje del libro la quería compartir con ustedes entonces el libro está plagado de eso de técnicas increíbles porque me parece increíble como eleva lo sorprendente de estas técnicas es que el hombre no se enfoca en las propiedades para nada para él no existe inventario existen clientes él está 100% concepto utiliza las propiedades como apalancamiento miren lo interesante eso apalancamiento eficacia en todo proceso sí sí Fausto ese lo captaste muy muy bien sorprende créeme que en Estados Unidos es un mito y me gustaría o sueño compañeros con Gustavo soñamos así como existe el grupo Ninja Selling ya no es solo Estados Unidos ya se ha repartido por muchas partes es un grupo élite es un grupo muy muy concentrado es un grupo de un nivel muy alto me gustaría que nosotros en Latinoamérica hiciéramos algo así yo creo que si se puede ustedes creen que no se pueda ustedes creen que no se puede hacer un grupo en Latinoamérica de este tipo de agentes si lo crees lo creas ya empezamos ya empezamos exactamente ya empezamos eso nada más es que alguien lo sueñe que invite y que se conecte y vamos obviamente yo no o sea no soy pero sí creo que el oficio inmobiliario necesita otro tipo de agentes que vivan el negocio que disfruten el negocio yo he tenido estos días la verdad lo reconozco y creo que María Antonieta lo vivió en carne propia cuando hablamos en estos días mucho estrés por múltiples cosas que obviamente proyectos pero que al final me duermo tan tranquilo pero tan rico y me levanto agradeciendo a Dios y hoy le decía a un abogado con el que tuve cita hoy le decía no sabes cuántas gracias estoy súper agotado en dos horas comienzo un programa Grown que todavía no la he terminado el módulo hoy pero pero feliz feliz de hacer lo que lo que me guste bueno vamos a ver principios del agente Grown un agente Grown no hace presentaciones hace consultorías prioriza sus actividades habla del mercado mira lo chévere habla de su mercado no habla de las propiedades habla de un concepto más amplio vive de modo consciente y conoce sus números sus números eso para mí es fundamental que un agente Grown conozca si no conoce los números nada o sea tiene que ser consciente si el negocio le da o no le da tiene que despedir el jefe ese buen agente que hablamos el primer día se despidan hay gente que le da rabia que le digan las cosas que le hagan ver las cosas pero no importa si está bien que les derrame entonces digámoslo a nosotros mismos porque si no lo hicimos nosotros mismos entonces bueno finalizamos con estas diapositivas compañeros que se viene parte del programa de mi lado el de Gustavo también es súper ambicioso porque él maneja técnicas de accountability va a manejar estoy adelantándomelo de mañana pero sé que va a manejar el programa la técnica Brown se la va a manejar que es una técnica de coaching bueno algunas cosas súper interesantes conmigo que sigue cómo generar atracción mediante la técnica Brown el arte de hacer preguntas poderosas eso es clave 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 un agente Brown se conoce por las preguntas inteligentes tienes que desarrollar la habilidad de sacar el secreto oculto porque si no no vas a poder hacer o sea nos faltó en la foto hablar de eso de qué preguntas hacerle al cliente para sacarle su estado emocional cómo captar y enseñar una propiedad con alto nivel de conciencia cuatro pasos para conectar extraordinariamente con los clientes descifrando las matices emocionales de los clientes desarrollar el verdadero propósito de un agente extraordinario no es sólo el dinero cómo crear una súper propuesta de valor ese punto me encanta ese es el que los hace a ustedes que el cliente diga wow qué bestia cómo desarrollar una marca personal eso también es clave aquí no hablamos de franquicia aquí no hablamos de empresa aquí hablamos de personas esa es la principal la marca personal que te ampares con una marca es tu apellido pero tu marca personal es primero descubrir las seis exigencias más importantes de los vendedores ese punto también es interesantísimo las exigencias de los vendedores que es lo que las seis cosas que más exige un vendedor las claves para que los clientes confíen en ti si tú no llegas a ese nivel olvídate ahí no hay mindfulness no hay nada tienen que confiar en ti si no vende por acuérdense que hay ventas circunstancial y emocional la circunstancial es que vende porque vende pero la emocional es que el cliente dice la quiero la quiero esa es como ilusionar el nivel de empresario ese es el tercer el tercer ciclo que ya ese si hablamos de cuando ustedes cuando ustedes tienen que contratar un asistente cuando ustedes tienen que como crecer como crecer en el negocio pasar el nivel de autoempleado al nivel de empleado compañeros con que nos quedamos en este en este módulo estuvo bastante cargado este módulo no saben el esfuerzo que hice porque no se me salieran las lágrimas en una participación por ahí como todos estuvo fuerte que más con que se queda en este módulo yo me quedo con algo súper sencillo que hace mucho tiempo atrás lo estoy haciendo cada que cuando estoy bañándome o en el carro haciendo cualquier cosa y algo se me quiere meter en la mente de un momento que me va a pasar más tarde clases o lo que sea siempre digo aquí y ahora aquí y ahora esas palabras me reubican y otra vez me conectan con el aquí y ahora me estoy bañando y dije llegué de la playa desde las 4 de la mañana y dije no pienso en las clases y llego llego aquí y ahora con mis clientes y ahora que me bañaba para venir al curso decía me baño o no me baño pero dije no aquí y ahora y así como tú hablas de lavar los platos y todo eso yo todo el tiempo lo hago lo estoy practicando día a día y cada que me quiero salir de lo que estoy haciendo digo aquí y ahora y eso otra vez me recuerda todo esto y es un ejercicio facilito y súper bueno importantísimo a mí me ha servido mucho sabes que vas a comenzar a sentir a mí me pasa vas a comenzar a sentir muchos momentos de eso muchos momentos de aquí y ahora que vas pasando así y te conectas rápidamente y te dices wow y vas a tener instantes más largos aquí y ahora ¿quién más quiere colaborar? Eve cuéntanos ¿con qué te quedaste en este módulo? a ver preguntamos a los odontólogos hola oye compadre adelante primero con Eve hágale hágale bueno este el tema este de revolucionar desde adentro es algo que a mí me ha marcado pero no tienes idea el trabajar el yo interno eso es algo que he venido trabajando desde la primera clase que tuvimos que fue magistral que me movió las entrañas y estoy estoy empezando a ver resultados ¿por qué? porque me ha cambiado porque empiezo con mejores estrategias mi día a día es mucho más productivo mucho más efectivo este igual como que se me vienen ideas porque bueno tengo un bebito chiquitito de seis meses y la verdad que es súper complicado no desconectarme pero en las madrugadas cuando estoy a las tres de la mañana dándole el seno digo a ver aquí y ahora a ver conectémonos a ver conectémonos y mientras estoy con él también estoy pensando en todo lo que hemos venido trabajando que ha sido fabuloso las clases contigo con Gustavo este las clases con Gustavo también han sido súper buenas y eso es lo que me lleva en realidad me ha encantado estoy fascinada fascinada y como te digo o sea cada vez las primeras fuerzas fueron me elevaron me subieron me revolcaron o sea que no hicieron conmigo pero fue maravilloso para poder entender mi realidad y desde ahí partir chévere John te manté una corta que entendiste en nuestro negocio oiga compadre con respeto al Mindful está el tema de traer la conciencia de forma de forma sutil los buenos pensamientos me pasó tú sabes que yo te pedí asesoría estando acá encerrado en un apartamento 40 días sin tener contacto físico con nadie porque realmente no conocía a nadie acá me reinventé me reinventé de muchas formas de tú sabes que a mí me gusta la cocina he estado cocinando amigos que me han promovido ya todos los fines de semana tengo mi clientelita por ahí que les estoy vendiendo comida tú sabes que yo soy odontólogo estoy pintando ya he hecho dos cuadros entonces he tratado de traer de manera de bajar la carga que tenía cuando estaba en la clínica del paciente de la quincena de todas las cosas tú sabes que yo soy una persona que soy un poco gastón entonces de cosas buenas entonces he bajado un poco he aprendido a moderar todos los gastos a priorizar en cosas y el MyFood me ha servido me ha servido mucho me ha servido mucho y bueno bueno de pronto conocer un poco más del sector inmobiliario que tú sabes que se sale totalmente de mi carrera pero es bueno tener un contexto global de todas las cosas muy bacano muy bacano lástima que no entré antes pero muy chévere gracias Mauro ¿quieres comentar algo? no se te escucha ¿ahí sí? sí ahí sí y Henry mira toda la vida aprendemos y parte de eso es si hablo por mi casa una parte dirigencial ha sido solo dirigido a la parte técnica la parte gremiana la parte política en extensión netamente y volver a entender la parte conductual del corredor es muy importante acá estoy como un alumno más aprendiendo bastante porque creo que esa dualidad es la que el corredor debe tener ¿cierto? la parte técnica de leyes de todo lo que a veces tenemos las personas las fortalezas manejar pero tenemos o somos abandonados en ese punto de equilibrio de lo que ahorita se está conociendo creo que es una manera de equilibrar el conocimiento y manejarnos justamente en la nueva en la nueva realidad inmobiliaria destaco eso ¿no? una nueva visión empezar de cero que me parece excelente y estar en el otro lado de la vereda de alumnos ¿no? me parece fantástico gracias Laura es que alumnos somos todo el tiempo Susanita ¿quieres participar en algo? ¿qué te quedó en este módulo? bueno yo me quedo con la práctica de la aquí y el ahora en especial porque bueno yo era hace un poco hace poco tiempo una persona que me dedicaba a todo a la vez escuchaba a mis hijos escuchaba a mi esposa a los clientes que me llamaban contestaba un mensaje un chat o sea hacía todo y a toda hora desde que me levantaba hasta que me dormía pero más o menos estoy aprendiendo que debo concentrarme en una cosa específica hacerla bien y practicar o sea el el ahora escuchar y concentrarme en una cosa a la vez y hacerlo bien eso excelente paulita quieres colaborarnos con algo paula andrea hola hola paulita no henry maravilloso todo el contenido de la clase de la clase de hoy de verdad que han tuvimos mensajes muy poderosos ¿no? me parece clave el el llegar hasta ese punto de poder aprender navegar entre nuestras emociones ¿no? en esa conciencia lo que te hablaba que eventualmente podía hacerlo con la respiración eso me parece que es fundamental ¿no? es una habilidad que si la desarrollamos mejor dicho y me encantó el del ninja selling no lo conocía no lo conocía pero ya mismo voy a buscar voy a ver si qué información encuentro qué hago me parece me parece maravilloso porque fíjate que o por lo que te entendí él no se concentra tanto en la propiedad en la venta en sí misma como en el en el conocimiento del cliente ¿no? entonces estás usando un medio para conseguir tu fin ¿no? me pareció absolutamente maravilloso de verdad que me voy a poner a estudiar yo soy muy estudiosa a todos estos temas y le voy a hacer doble clic porque me encantó esa historia me encantó y a mí también me causó mucha curiosidad hace muchos años en España en ese momento estaba muy de moda y llevaron a uno de los formadores de eso obviamente no es para todo el mundo porque es un libro que tú compras y solo el 30% te habla de negocio inmobiliario es como pero cuando nos vas a enseñar a captar si no tenemos la base no vamos a avanzar les voy a hablar yo les voy a hablar les voy a hablar como todo eso que ustedes necesitan se les voy a hablar pero si no está la base el disco duro preparado para eso no lo van a no Henry yo te voy a decir una cosa con los fundamentos que ustedes nos están dando aprendemos solos si es el caso pero vamos a llegar a un nivel de desarrollo emocional y de tantas cosas que cualquier cosa que nos pongan por delante mira eso va a ser como dice una amiga mía que adoro y que debe estar por ahí chiquilladas uno de manera que gracias 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 infinitas a ti al programa a los compañeros por todos sus aportes a Tao mejor dicho nada más que agradecimiento mañana mañana tenemos otro no sé si hay alguna otra participación de pronto una final quien se anima Henry César en la primera clase que nos acudió fuertemente la primera semana hablábamos de que éramos responsables de los resultados ya y y y de pronto lo habíamos oído en otros lados y hemos asistido a muchos a muchas charlas o cursos que llegamos a ese punto pero aquí lo más interesante es que con todo este tiempo que hemos pasado nos ha dado muchas herramientas para entender de que la solución y la responsabilidad de cambiar también está en nosotros 100% no hay otras ya y identificar eh eh cosas tan tan básicas que que como como hablábamos ahora que 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 hay que hacerlo suavemente pero ser que sea suave no es que sea fácil ¿ya? y llegar a esas ondas y entender que manejar estas cuatro ondas nos pueden permitir seguir creciendo y seguir avanzando viviendo el presente es maravilloso yo he tenido cambios en este mes eh fuertes he hecho cambios también he tomado decisiones y ya antes yo yo le tomaba el pelo a mi esposa cuando a veces teníamos alguna discusión o que que uno quisiera pues salir corriendo entonces yo así era como la bolsita esa de papel que uno respira rápido no ya entendí que uno es así es calmado y respirar profundo y pensar y vivir en el presente maravilloso y y de verdad que han sido eh un mes transformador hablaba con Mónica ayer y obviamente seguiremos hasta el final bueno muchísimas gracias a todos compañeros los esperamos mañana va a ser una clase también espectacular eh y bueno seguramente nos vamos a llegar todos al final gracias bueno que estén bien gracias 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 que tengas una feliz noche igualmente un saludo